bienvenidos a un nuevo vídeo de cocina hoy vamos a hacer un delicioso pollo con pipián y crema esto se llama pipián y es similar se podría decir como al ayotito tierno y es tiernito le voy a mostrar ahorita vamos a partir acá pueden ver cómo es por dentro trae semillitas pero como está tiernito se puede comer así también pueden comerlo es muy delicioso porque está tiernito bueno entonces acá tenemos nuestro pollo debidamente lavado y sazonado vamos a poner a sofreír y vamos a cortar todo esto en cuadritos y el tomate y vamos a preparar media libra de arroz bueno entonces acá tenemos ya nuestro tomate picadito cebolla vamos a freír nuestro arroz para hacer un arroz delicioso y ahí está el pollo estamos sofriendo este pedazo lo vamos a servir aparte se lo vamos a freír más este si va a ir frito frito vamos a freír el arroz bueno entonces acá tenemos ya en trocitos lo que es el pipián el tomate y la cebolla ya nuestro arroz está doradito vamos a agregar el agua la sal y el chile pimiento y así va nuestro pollo un poquito más frito y le vamos a agregar lo que es la cebollita el tomatito bueno entonces ya le agregamos el agua el arroz ya el pollo se está sofriendo más le vamos a agregar la cebollita este pedazo lo vamos a freír porque ese lo vamos a servir aparte vamos a agregar el tomatito vamos a agregar el tomatito para que se vaya haciendo una pastita Hay quienes le agregan margarina, si quieren pueden agregarle un poquito de margarina para que se le ponga amarillito. Ya luego solo le vamos a frictar el tipián y hicimos un delicioso fresco de chicha. Bueno ya tapamos nuestro arroz, ahora si le vamos a agregar el tipián al pollo. Vamos a agregarle la cremita y tapamos. Se va quedando nuestro pollito con pipián. Esta porción, este plato lo vamos a servir a par del tipián, porque al cliente le gusta bien frito su pollo. Y ahí si como dicen al cliente, lo que pida, perrón. Bueno entonces este plato lo vamos a servir así. Y acá está el resto, el arroz y el pollo con pipián. Estamos calentando una tortilla. Acá tenemos pollo con pipián. ¡Gracias por ver el video!